La Secretaría de Educación Pública inició la expedición de la cédula profesional electrónica, con la cual se reduce a solo unos minutos un trámite que duraba hasta un año, además de ser una forma efectiva de evitar la falsificación de títulos, según informó el titular de la dependencia federal Otto Granados. Para octubre se espera que alrededor de 9.371 instituciones en el país puedan expedirlas, reduciendo los costos que significa para los egresados contar con su respectiva cédula profesional. Con imágenes de Locas, información de Blanca Estela Santos, Agencia Cuadratín México. ¡Suscríbete al canal!